Así que podemos hablar un par de minutos antes de la tanda del primer chardonnay que tenés, que es... El Grafinia Collection de San Juan. A ver, la uva chardonnay es... ¡Sí, me encantó! La uva chardonnay es la reina de las uvas blancas. Es una uva que es de las más cultivadas en el mundo. Aquí en la Argentina es la novena más cultivada entre las blancas. El 20% de lo que se produce en la Argentina es chardonnay. Y de lo que se produce, el 60% se exporta al mundo. Somos uno de los grandes productores de chardonnay en el mundo. Por lo cual, es una uva que es muy reconocida, que la vamos a encontrar en todos los países vitivinícolas, que la Argentina es muy representativa y que tiene su día mundial todos los últimos jueves de mayo, desde 2010, porque es más o menos la fecha en la cual se empiezan a embotellar los primeros chardonnay de la última cosecha en el hemisferio norte. Entonces, esta fecha que se empezó festejando en Estados Unidos, se expandió a todo el mundo. Y por eso nosotros ayer festejamos el Llega Mundial de Chardonnay, la Semana del Chardonnay, el Viernes del Chardonnay. Y el Marte del Chardonnay, claro. El Marte del Chardonnay también. Así que estamos arrancando con un Chardonnay del Valle de Tulum, en San Juan, que tiene 5 meses de paso por roble francés, el 50% del vino, y que es bien fresquito. El Chardonnay lo que tiene es que es un vino que se puede tomar en su versión más joven, como esta que estamos probando, o es un vino, cuando veamos un blanco de guarda, generalmente va a ser un Chardonnay, porque es la uva blanca que se banca mejor el contacto con madera. La madera le va a aportar aromas, sabores y taninos. Las uvas blancas no tienen taninos, solamente tienen taninos las uvas tintas. Entonces, la Chardonnay, en el contacto con la madera, va a tomar algo de tanino, y es la uva blanca que mejor se banca la evolución, el paso del tiempo. Para los que no están tan acostumbrados al vino blanco, viste que hay como toda una tendencia, bueno, va por el clásico, el Malbec, y demás. ¿Cómo empezar a tomar vino blanco? ¿Por dónde arrancar? En la Argentina yo arrancaría por el Torrotés, la verdad, porque es una cepa que te da mucha sensación como de dulzor, aunque sea un vino seco, porque tiene muy buena aromática, buenos sabores. El Chardonnay también es una buena opción, porque van a ver que no es un vino que te dé mucha acidez, como que hay sensación de acidez en la boca, sino va bien frutado, jugoso. De hecho, este grafinha que estamos probando es bien de fruta tropical, aparece pera, aparece manzana. Por lo cual, Torrotés y Chardonnay son buenos lugares para arrancar. Si te vas a un sabiñón blanc y vas a encontrarte una nota vegetal que posiblemente no te guste tanto, o si te vas a un pino gris, también te va a pasar lo mismo. Por lo cual, Torrotés y Chardonnay son buenas cepas blancas para arrancar y obviamente para hacer maridajes de platos por ahí, incluso el dulce de batata con queso mantecoso o un Chardonnay podría ser una buena opción. Un queso brie con higos. ¡Ay, me encantó! Sí, las combinaciones de quesos salados con elementos dulces quedan muy bien. Estos quesos con mermelada, con miel, con higos, quedan súper bien. Y con este perfil de vinos, como un Chardonnay joven, fresco, frutado, va a andar muy, pero muy bien. Muy bien. Muy, pero muy bien. ¿Qué opinan? ¿Cómo lo sintieron? ¿Juani, a ver la cara? Me gustó. ¿Te gustó? Creo que de blanco me gusta más el Chardonnay que el Torrontés. Bien, está bien, perfecto. Es más elegante, ¿no? Es como suele ser. A ver, el Torrontés es muy argento. Claro, es muy argento. La base muy al frente, es muy tipo los herbicis, ¡uh, acá hay bardo! ¡Acá hay bardo! Muy bien, me encantó. En cambio, la Chardonnay es francés, ¿no? Es una cepa que viene desde Francia, desde la Borgonia y da vinos elegantes. Es así en todo su formato, en todas sus provincias y demás. Sí, de hecho el nombre significa Yajar Adonai, perdón para la gente de la colectividad, que significa Puerta de Dios en hebreo. Ah, mirá. Sí, porque se cree que su origen viene de esa zona. Y bueno, ¿por qué le pusieron Puerta de Dios? Habría que preguntarle a ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Estamos para el segundo o vamos a la...? Vamos al segundo y después a la... Bueno, el segundo que les voy a pasar es de la Celia, de la línea Payoneer. Y acá ya nos vamos a un vino Yardone, que tiene 40% de barrica, de roble francés, de primer y segundo uso. ¿Por qué van a ver que se aclara lo de primer y segundo uso en la madera? Porque las barricas, sí, como siempre digo, la del chavo, ¿no? Sí. La de 225 litros tiene tres usos. Y en esos tres usos le va dando al vino distintos niveles de aromas, de sabores y de taninos. Entonces, en un primer uso va a transferir más, en un segundo uso un poquito menos, y así hasta el tercer uso donde la barrica se deja de utilizar para transferir aromas, sabor y características al vino. En este caso, el de la Celia, que es de Valle de Buco, con uvas a más de mil metros sobre el nivel del mar, tiene un 50% del vino, ese paso por madera de barrica de primero y segundo uso, y el otro 50% del vino espera en tanques. Ajá. Entonces, durante todo el tiempo que evoluciona esa parte del vino en barrica, está en un tanque y después se hace lo que se llama un corte, se une el vino que estuvo en contacto con madera con el que no, para hacer este vino. 50 y 50 en este caso. ¿En el segundo uso de la barrica se supone que tomó algo de la primera vez que fue utilizado? En realidad, las barricas entre usos se les hace todo un proceso de lavado, un vapor y con distintos elementos que tratan de ser, tratan, no son inocuos, para no transferir nada al siguiente vino que le vas a poner, pero sí es cierto que cuando usaste una barrica de primer uso en una categoría de vino, es poco probable que la vuelvas a usar en la misma categoría de vino, porque ya no transfiere lo mismo. Claro, claro. Entonces, lo vas a usar como segundo o tercer uso en otra línea. ¿Y qué vida útil tienen esas barricas? Son tres usos, que no son tres años, porque por ahí el primer uso son tres años, el segundo uso le das un año y después le das otro en el tercer uso. En cinco años tenés que cambiar todo. Sí, o menos a veces. La realidad es que la barrica, después de su tercer uso, ya no transfiere, no hay aroma, no hay sabor, pero sí se puede usar para fermentar. Bien. Hay vinos blancos, por ejemplo, que se fermentan, uno de estos que vamos a probar ahora fermentó dentro de una barrica. ¿Por qué? Porque la barrica ya no te transfiere, pero sí te permite hacer algo que se llama microoxigenación, porque la madera respira. Claro. Entonces, el oxígeno te ayuda en el proceso de evolución o de fermentación. Pero sí, es un elemento bastante costoso en el proceso productivo, sobre todo si es francesa, que es más costosa que la americana, y por eso también, no solo por gustos, sino también por costos, cada vez vemos menos uso de madera en los vinos, porque realmente es un costo importante cada barrica, ¿no? Y impacta obviamente en el precio del vino, más allá de los tiempos, ¿no? Un gran reserva blanco, tiene por lo menos un tiempo de crianza de un año, y en general la bodega, si es un gran reserva blanco, lo va a dejar más de un año, ¿sí? Y esto hace que de repente vos tengas este vino, esta materia prima, dos o tres años en tu bodega antes de que salga la venta. Por lo cual, eso también termine impactando en el precio. No lo dije, pero porque, digamos, a veces uno da por sentado algunas cosas, las barricas obviamente vienen de Estados Unidos o de Francia. No hay roble, ni quercus alba, ni quercus peunculata, que así se llaman las especies, en Argentina. Así que sí o sí, son productos importados como muchos otros productos que se usan en la viticultura. Bien, ¿qué opinaron? ¿Ya te opinaron todos? Todavía no me opinaron del segundo. Y bueno, es un perfil más cremoso. Acá empezamos a usar madera, entonces se empieza a complejizar un poco los frutados con otros aromas, ¿no? Acá aparece vainilla, aparece otra nota diferente en este vino. Se siente lo del tema, la paso por parte. Y este también se banca el dulce de batata con el queso, ¿eh? Me gusta. Una buena combinación. Sí, 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 sí. Bueno, nos quedan dos vinos y están apareciendo los audios de la torre de control, de la maniobra de ayer. De la de ayer. Y no está tan... Hay mucha terminología que no comprendo, pero sí sé que en algún momento el del piloto del Tango 01 dice, lo que pide lo necesitamos. Y le dicen, no, por ahora no lo haga, no baje. O sea, no, estaba todo premeditado. Aparentemente no estaba... No, no, claramente no era plan de vuelo. Pero bueno, está muy bien, así estamos. Como no salió mal, salió bien. Y sí, claro, bueno. Como no es legal, no es ilegal. Claro, si no lo veo, no es ilegal. Perdón, como no es ilegal, no es... Yo, usted me entiende. Vamos a esperar unos minutitos para seguir escuchándolos porque tenemos todavía vino para disfrutar, ¿sí? Nos vamos a mover a un reserva, ahora sí, siguiendo con esto de ir crementando en vinos más complejos y elegí un Norton, una bodega que existe en la Argentina desde 1895, es una de las tradicionales y en este caso es un Yardone de Luján de Cuyo y lo voy a pasar 100% 12 meses, 100% significado. Todo el vino pasó por barrica de roble francés, también de primero y segundo uso y después le dieron 10 meses más. ¿Le podemos no dar a Juan y la botella? Dios mío, ¿qué hace el señor? Dos trajitos por los auriculares. No sé qué, algunos dirían no tiene cultura alcohólica y otros te dicen no, en realidad el tipo que es alcohólico se empeda fácil, rápido. ¿Podría ser? No, no loco. No sé, pero es raro. Debe ser muy volvido porque se te voló la cabeza, se voló los auriculares. No la peluca, por suerte. No la peluca. ¿Por qué lo dejan un tiempo más en botellía? Bueno, en la interacción con la madera yo dije que se le otorgan aromas, sabores, el tanino. Pero claro, una vez que vos lo sacás de la madera hay que estabilizarlo al vino, dejarlo como que evolucione, como que se asiente, como que se amigue con todo eso. Entonces lo más normal en un reserva o en un gran reserva, blanco o tinto, es lo mismo en ese sentido. Es muy probable que haya un tiempo de botella. Se amigó bien esto. Para que sea amigado, bien asentado, bien asentado. Bien amigado, sí, sí. Está muy rico. Fíjense que acá las notas que tienen que ver con la madera aparecen un poquito más marcadas, la vainilla, incluso un poquito de canela y en aromática, incluso lo sentimos en el sabor. Esto es lo que yo digo cuando la gente me dice, el blanco es para el verano y para la pileta. No, esto con una bondiolita abraseada y unas verduritas va muy bien. Bueno. O para las empanadas que están en camino. No, fresco y batata. Para fresco y batata. Para fresco y batata. También. Entonces, fíjense, en este caso es un chardonnay de Luján de Cuyo. Las uvas están entre 850 y 1200 metros sobre el nivel del mar. Y esta bodega, desde 1989, le pertenece al grupo Swarovski. ¿Sí? Como la Gruner Beltiner, como la Gruner Beltiner, y que se dedica a hacer este perfil de vinos que, como decíamos, la chardonnay está presente en 16 de las 18 provincias donde hay vides en la Argentina. Tenemos chardonnay, son más o menos unas 5.850 hectáreas. Cuando hablamos de Malbec, yo siempre les digo que hay más de 46.000 hectáreas, digo, para que hagamos una comparación entre tindas y blancas. Es la tercera blanca más plantada, la primera es el Pedro Jiménez y la Torrotés y la tercera es el chardonnay. Y en este caso, nada, como les digo, estamos probando un perfil de chardonnay que sería de esos chardonnays que se exportan al mundo y que la gente dice, qué buen chardonnay de un país como la Argentina, que es joven en términos de viticultura, pero que es muy comparable con chardonnays de otras partes del mundo. Muy rico. ¿Gustó este entonces? Sí. Es el Norton Reserva Chardonnay. Y para cerrar, vamos a probar otro reserva para ver un estilo diferente. En este caso, un estilo con impronta francesa de Fabré Montmachou, porque Herve Fabré, que es francés, se vino a la Argentina un día y en 1990 decidió fundar una bodega en la Argentina. Así que acá vamos a... 1990. 1990, exactamente. Ahí vamos a ver un poco esto del saber hacer francés. También estamos acá con un vino que en este caso fermentó en barrica el 20% y después queda dentro de esas barricas tres meses sobre borras. Y les explico un poco qué significa eso. El que fermentó significa que se usó alguna barrica de estas que yo les decía que ya pasó por sus usos y se utilizó ese recipiente para hacer la fermentación, ¿no? Con las ventajas que tiene hacer fermentación en madera que nos va a aportar otro tipo de perfil aromático y también de textura del vino. Y que quedó sobre sus borras significa lo siguiente. Cuando uno hace una fermentación pone levadura dentro del tanque, ¿sí? La levadura, para que se den una idea, se vende como la levadura que usamos para hacer el pan o la pizza, es un polvito. Van a agarrar un tanquecito chiquito que se llama Pie de Cuba, van a echar el polvito ahí, va a empezar a activarse, a burbujear y cuando está lista se siembra en el tanque. Bueno, cuando la levadura se come todo el azúcar y lo transforma en alcohol, queda el polvillo dentro del tanque. Ese polvillo se le dice elías, hace un proceso que se llama autólisis, como que se va consumiendo a sí mismo y eso te transfiere aromas y sabores también. Entonces, en este caso, que es un vino tranquilo, en el caso de los espumantes, cuando ven que dice X cantidad de mesos sobre elías, es que se dejó en contacto el líquido con ese polvillo que es la levadura en proceso de autólisis dentro del tanque para que transfiera más aromas y sabores. Y ahí es donde aparecen estos aromas más como de pan tostado, de fruta seca que aparecen en este vino, bueno, tienen que ver con ese paso o ese contacto sobre elías, que así se llama, dentro del recipiente, para que esas levaduras que están haciendo este proceso de autólisis, así se le llama, nos transfieran más aromas y sabores. Eso es lo que ocurrió en este caso del Fabremon Mayú, que también tiene uvas de Tupungato y de Luján de Culio. Impresionante. Estás invitada a quedarte para las empanadas, que llegarán pronto. Sí, buenísimo. Y las compartimos con el vino. Así no toman, así no beben con la panza vacía, cosas que ya han hecho. Está muy bien, gracias Sol. Un placer, los espero a todos ahí en mi Instagram, Sol Sommelier, ahí seguimos hablando de vinos y bebidas.